Muy buenos días compañeros y profesor, pues en el día de hoy les vengo a hablar sobre lo que es la secuenciación de la producción, exactamente hablando sobre la regla FIRST COM FIRST SERVER. Bien, ¿qué es la secuenciación de la producción? Bueno, secuenciación o también secuenciación por prioridades es todo proceso de determinar el PIB en una máquina o en un centro de trabajo. Bueno, las reglas de prioridad, pues son reglas usadas para obtener una secuenciación de los trabajos. Estas reglas pueden ser simples y pedir únicamente que los trabajos se ordenen de acuerdo con un dato, como el tiempo de procesamiento, plazo o la regla llegada. Lo que son las medidas, entonces tenemos las medidas de desempeño. Pues estas reglas se utilizan para evaluar las reglas de prioridad, que son cumplir las fechas de los clientes o de las operaciones posteriores, minimizar el tiempo de tránsito, el tiempo que se demora un trabajo en el proceso, minimizar el inventario de trabajo sin terminar y minimizar el tiempo de uso entre máquinas y trabajadores. Ahora sí entramos en lo que es el método First Come, First Serve o en español Primero en Llegar, Primero en Servirse o Primero en Trabajarse. Se dice de este método que los pedidos se ejecutan de acuerdo con el orden de llegada o con el orden que llegan al departamento. Entonces el tiempo de tránsito o el tiempo de flujo en el sistema para esta secuencia mide el tiempo que se espera para cada trabajo más el tiempo de procesamiento. La principal ventaja de este método es que a los clientes les parece justo. Bien, ahora iremos con un ejemplo. Entonces nuestro ejemplo dice, Cinco trabajos de metal están esperando a ser asignados en el centro de trabajo de Ajax Company en Long Beach. Sus tiempos de trabajo y fechas de entrega se muestran a continuación. Bueno, tenemos el trabajo A, el trabajo B, el trabajo C, el trabajo D y el trabajo E. Bien, y aquí tenemos la fecha de entrega del trabajo en días y el tiempo de procesamiento. Bien, la regla nos dice que tenemos que agregar a esas dos columnas, tenemos que agregar lo que es el tiempo de flujo y el retraso del trabajo. Bien, ¿qué es el tiempo de flujo? El tiempo de flujo es el tiempo que se demorará el trabajo en el sistema. Bien, ¿cómo se calcula este tiempo de flujo? Primero que todo, tenemos que decir que la regla nos dice, como no tenemos un tiempo de llegada, entonces el orden que se tomará para cada trabajo es el mismo orden que nos den en la lista. En este caso el trabajo A sería 1 y el trabajo E, que es el último, sería el trabajo número 5. Entonces, para calcular el tiempo de flujo, pues como nos dice, como dije anteriormente, el tiempo de flujo es el tiempo que se demora el trabajo en el sistema. Entonces, para el trabajo A, al ser el primer trabajo, pues su tiempo de flujo será igual a su tiempo de procesamiento. Para el trabajo B, entonces será su tiempo de procesamiento más el tiempo que se demore el trabajo anterior. En este caso sería el tiempo de procesamiento del trabajo B, más el tiempo de procesamiento del trabajo A. Y así sucesivamente con todos los anteriores trabajos. Esto nos da un total de tiempo de flujo de 77 días. Bien, ¿qué es el retraso del trabajo? El retraso del trabajo, pues no es más que la comparación entre la fecha de entrega del trabajo y su tiempo de flujo. Ya, entonces, ¿cómo lo calculamos? Pues hacemos un condicional y entonces, ¿qué decimos? Si la fecha de entrega del trabajo es mayor al tiempo de flujo, pues entonces el retraso será cero, porque no hay retraso. Pero si la diferencia entre la fecha de entrega del trabajo y el tiempo de flujo no da más, pues tendremos el retraso del trabajo. En este caso tendremos que hacerlo en valor absoluto para que nos dé, pues, un número entero, un número positivo. Entonces, como podemos ver, el trabajo B, el trabajo D y E, pues están atrasados. El trabajo B con dos días de retraso, el trabajo D con cuatro días y el trabajo E con cinco días, pero un total de 11 días de trabajo. Bueno, luego de esto, entonces pasamos al cálculo de las medidas de desempeño. Tenemos, entonces, lo que es el tiempo medio de terminación, que se da por la sumatoria de tiempos de flujo entre el número de trabajos. Lo tenemos acá, el número de trabajos y la sumatoria de tiempos de flujo. Y el número de trabajos, que son cinco. Luego tenemos el porcentaje de utilización, que es la sumatoria del tiempo de proceso entre la sumatoria del tiempo de flujo. Acá lo tenemos también. Y por último tenemos el, ah no, ahora tenemos el número medio de trabajos dentro del sistema, que se calcula por la sumatoria de tiempos de flujo entre la sumatoria de tiempos de procesos. Que podemos ver que, en promedio, tenemos 2.75 trabajos en el sistema. Y ahora sí, por último, tenemos el retraso medio del trabajo, que es la sumatoria de tiempos de retraso entre el número de trabajos. Que tenemos un retraso medio de 2.2. Bueno, ahora, con la aplicación Lecking, pues nos podemos ahorrar de tener que hacer toda esta tabla y pasar directamente al cálculo de. Bueno, con la aplicación Lecking, pues nos podemos ahorrar de tener que hacer toda esta tabla y pasar directamente al cálculo de las medidas de desempeño. ¿Cómo hacemos entonces? Primero abrimos nuestra aplicación Lecking. Creamos un nuevo espacio de trabajo. Escogemos la opción de Single Machine y pues ponemos el número de trabajo que vamos a utilizar. En este caso son 5. Ponemos el nombre del trabajo. Entonces, que son estos parámetros que nos salen acá. Acá tenemos el tiempo de llegada, el tiempo de procesamiento y la fecha de entrega. Tenemos el wait, que es el peso. Como no tenemos el tiempo de llegada, pues simplemente se dejará en 0 y el wait lo dejaremos en 1, como viene por defecto. Luego, pues, pasamos a poner los datos que tenemos. Tiempo de procesamiento y la fecha de entrega. 9 listo y aquí tendremos entonces nuestra lista con lo que son las fechas de entrega del trabajo y el tiempo de procesamiento y la fecha de entrega ahora nosotros vendremos acá donde dice Shadow y donde dice Rule y pues cogeremos el método que vayamos a utilizar en este caso es KirsCon y KirsServer y acá tenemos nuestro diagrama de Grams que nos muestra el orden como les decían, como no nos dan el orden del tiempo de llegada pues entonces lo que se toma es exactamente como nos lo dan en la lista ya el trabajo A llevaría primero, luego el trabajo B y así sucesivamente y acá tenemos el tiempo de retraso del trabajo y tenemos el tiempo de flujo y el tiempo de flujo acá ya y si venimos acá entonces donde dice Summary bueno hace un resumen general hace un resumen general de todo el proceso entonces tenemos que el total del tiempo de procesamiento del trabajo es 28 el trabajo que más se demora o sea el trabajo que tiene más retraso son 5 el número de trabajos atrasados son 3 el tiempo de flujo total es de 77 días y el tiempo total de de retraso del trabajo es 11 ya con estos datos pues podemos venir y calcular simplemente lo que son las medidas de desempeño pues esta sería la presentación muchísimas gracias gracias